El número de quejas que tenemos en la atención ciudadana por desabasto de medicinas. Nosotros tenemos un sistema en donde cualquier derecho habiente puede llamar para denunciar un maltrato, un diferimiento de una cirugía o también una receta que no se proveyó. Al 2020 llevamos 779 quejas por receta. De esas 779 quejas, cerca de 364 han sido resueltas el mismo día y otras están en proceso de resolverse. Es decir, este índice, reitero, es dinámico, no se puede establecer un parámetro o se podría hacer, digamos, en el acumulado de una semana o de un mes. Pero nosotros nos guiamos sobre todo por el tema de quejas directamente en atención ciudadana. Pero reitero, de 17 millones ha habido 779 personas que nos han dicho que una receta que le dio su médico no se pudo canjear en la farmacia. Esto ocurre de manera regular. Lo que sí tenemos que ver es si hubiera algún medicamento que tuviera un problema muy específico.